La dermatitis de los párpados, también conocida como dermatitis atópica o eczema tópico en los párpados, consiste en un proceso que causa inflamación y enrojecimiento en esta área, debido a que la piel de esta zona puede ser bastante sensible a los productos irritantes o alérgicos. Debido a que esta piel es hasta cuatro veces más delgada que la piel del resto de la cara, hace que el edema o la hechazón de los párpados aparezca con mayor facilidad. Y por otro lado, el contacto de los ojos con los dedos hace que los párpados estén en contacto constante con muchas sustancias. Si crees que este contenido puede ser importante para otras personas, no olviden compartirlo, así como seguirme en mi canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Dermatitis en párpados. La dermatitis de párpados puede ser causada por diversos factores como la predisposición genética, la exposición a alérgenos como el polen, los ácaros del polvo o los productos cosméticos irritantes, así como el estrés emocional, los cambios climáticos extremos y la piel seca. Los síntomas más comunes son la picazón, el enrojecimiento, la hinchazón, resequedad, descamación e inclusive pueden aparecer costas en los párpados. La principal causa de la dermatitis en los párpados es por alergia al contacto de una sustancia seguida por la dermatitis irritativa, o sea por la irritación generada por algunos productos aplicados directamente en esta área. Sin embargo, también se puede causar por dermatitis seborreica o por dermatitis atópica. La dermatitis alérgica de contacto es causada principalmente por la aplicación de cosméticos en los párpados desencadenando un proceso alérgico. La sustancia que causa la alergia se puede identificar con una prueba epicutánea o test de alergia y ésta se realiza colocando la sustancia en la superficie de la piel y posteriormente se hace una primera lectura a las 48 horas y una segunda lectura 96 horas después, donde se pueden observar enrojecimiento, hinchazón y sensación de rascado en el área donde se aplicó el producto, que genera la alergia en la piel. Generalmente cuando se presenta una dermatitis alérgica por contacto en los párpados, se tiende a pensar que el producto que lo causó fue una sustancia aplicada localmente, especialmente los cosméticos que se utilizan alrededor de los ojos o por tratamientos oftalmológicos tópicos. Sin embargo, como ya mencioné previamente, la región periocular es una zona que está en contacto constante con las manos y los dedos pueden estar contaminados con sustancias que sensibilizan los párpados, como el níquel, el cobalto, los conservantes y las fragancias, que pueden estar en productos aplicados alrededor de los ojos, en otras áreas del cuerpo o inclusive pueden ser transportadas en el aire. Inclusive es más frecuente que la dermatitis de los párpados sea causada por cosméticos aplicados en el pelo, la cara o en las uñas. Además es muy común que en el área donde se aplican estas sustancias no hay ningún síntoma ni enfermedad, lo cual hace más difícil el diagnóstico, como por ejemplo cuando tenemos alergia a los esmaltes de uñas, no desarrollamos síntomas en los dedos, pero sí en los párpados o en el cuello. Dentro de las sustancias que pueden causar dermatitis, además de los cosméticos, están los medicamentos, plantas, fragancias, pesticidas, esteroides, antibióticos, también productos derivados del caucho, productos para los ojos, de peluquería, plásticos y pegantes. El níquel se encuentra frecuentemente en el pigmento de las pestañinas o en el recipiente que la contiene. También puede aparecer en las sombras, en los lápices de ojos o en las encrespadoras metálicas de las pestañas. Esta sustancia también puede transportarse a los párpados por el uso de las limas de uñas metálicas, después de colocar apliques metálicos en las uñas o por el uso de ciertas lacas para las uñas. Otro alérgeno bastante conocido es la resina de formaldehido, que se encuentra en los esmaltes. Sin embargo, en los esmaltes hipoalergénicos, esta sustancia es reemplazada por resinas de alquil poliéster, la cual puede causar menos reacciones alérgicas. Otra sustancia que causa dermatitis en los párpados es el formaldehido, que se utiliza a distintas concentraciones en los esmaltes endurecedores de las uñas. Pero debido a la sensibilización que causa esta sustancia, está prohibido en algunos países y restringido en otros. Las uñas artificiales de plástico, que se fijan a las uñas naturales por un pegamento acrílico o cianoacrilato, también causa alergia, mientras que las uñas de porcelana contienen metacrilatos que también son sensibilizantes. Lo mismo sucede con los esmaltes en forma de gel, a los cuales se les añaden sustancias que hacen que la piel se queme con mayor facilidad con la exposición solar, como las benzofenonas, así como las sustancias fluorescentes. La dermatitis aerotransportada es producida por sustancias liberadas a la atmósfera y que posteriormente se depositan en la piel, actuando como aeroalérgenos o aeroirritantes, y estas provienen especialmente de las plantas o de químicos presentes en el aire. En los pacientes con dermatitis atópica, es muy frecuente la presencia de una dermatitis fisurada en los párpados, que se genera por la irritación que se produce cuando se frotan los ojos, debido a que los pacientes alérgicos hacen que la piel sea más sensible a distintos productos irritantes. Por esta razón es importante evitar rascarse o frotarse los ojos, ya que esto puede empeorar la irritación, e inclusive provocar infecciones secundarias. Aquí les doy otras recomendaciones que pueden tener en cuenta para aliviar los síntomas y controlar la dermatitis de los párpados. Evita los desencadenantes, identifica y evita los productos que causan o empeoran los síntomas. Esto puede incluir evitar algunos alimentos, productos cosméticos o agentes irritantes. Hidrata la piel de los párpados regularmente con una crema hidratante suave y sin perfume, para mantener la piel hidratada y reducir la resequedad. Utiliza compresas frías y húmedas sobre los párpados para aliviar la picación y la inflamación. Evita el uso de cosméticos irritantes, así que prefiere utilizar productos cosméticos hipoalergénicos y sin fragancia. También evita el uso de maquillaje en los párpados durante el proceso de dermatitis. En casos más graves es necesario utilizar cremas o enguentos tópicos con esteroides suaves, para reducir la inflamación y tratar los síntomas. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de tu médico y no utilizarlos de forma prolongada, sin supervisión y mucho menos automedicarse. Si tus síntomas no mejoran o empeoran a pesar de seguir estas medidas, es importante que consultes con tu dermatólogo para que te recomiende el tratamiento adecuado según tus necesidades. Espero pues que les haya gustado mucho mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Chao.